¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud declaró en el año 2022 a la adicción de los videojuegos como una enfermedad que se diagnostica y se trata? Por eso el equipo de UN24 se trasladó hoy hasta Sabana Grande para conocer las opiniones de algunas personas y esto fue lo que nos dijeron. ¿Usted considera que los videojuegos pueden generar adicción en los niños y adultos? Y le cambia la actitud, lo pone de mal humor, rebelde, algunos depresivos, encerrados en una cápsula, el representante le está hablando y ni siquiera voltea, no hace contacto visual. Es terrible. ¿Qué te puedo decir? Pero no es problema de los niños, es problema de los padres. ¿Quién le da el teléfono al niño? El adulto. ¿Usted considera que los videojuegos pueden generar adicción en sus hijos? Claro que sí, por supuesto que sí. Todo tiene su momento, pues deberían tener un cierto tiempo para poder disfrutar de los videojuegos que les gusta, pero no todo el tiempo. ¿Y cómo lo están controlando? Quitándole el teléfono, dándoselo ciertas horas al día y así tiene su tiempo para hacer las tareas del colegio y tiempo para jugar, hay tiempo para todo. Además de los encuestados, quisimos conocer la opinión de un directivo de deportes digitales, quien nos ofreció algunas recomendaciones para los padres y cuidadores. Lo que puedes hacer en tu casa es comenzar a tomar medidas para que pueda aprovechar la potencialidad de los videojuegos sin que los afecten negativamente. Lo primero es que los niños, ya hay estudios científicos recientes que dicen que los niños menores de 12 años no pueden jugar más de dos horas de videojuegos al día, porque esto le provocaría, más allá de una adicción, si provoca temas como hiperactividad, irritabilidad, problemas de sueño y un montón de elementos negativos, pero si tú haces que tus chamos jueguen videojuegos menos de dos horas al día, sí puedes aprovechar de desarrollar potencialidades como la creatividad, la resolución de problemas, el desarrollo cognitivo, la capacidad cerebral aumenta y un montón de cosas. El mejor ejemplo de eso es que ni siquiera los jugadores profesionales adultos juegan más de tres horas al día. Según el especialista, el mayor error que pueden cometer los padres es dejar a los niños sin supervisión frente a las pantallas y peor aún, no estar alertas con quienes se relacionan sus hijos a través de estos dispositivos.